Más de 25 años esperaron por un camino. Antes era muy difícil el acceso y ahora pueden bajar hasta Santa Rosa fácilmente, porque ahí está la escuela y el colegio, para que los niños puedan estudiar y también ir al incendio, que es la comunidad donde está el evais más cerca. De esta forma se refirió a Alexis Zurdo, presidente de la Asociación de la Comunidad de Las Vegas, luego de que el Instituto de Desarrollo Rural hiciera entrega a los vecinos de la nueva vía de acceso a la zona desarrollada en conjunto con la Municipalidad de Corredores y cuya inversión fue de aproximadamente 212 millones de colones. El mejoramiento de la ruta permitirá tener una vía de comunicación entre la comunidad indígena de Las Vegas, ubicada en Laurel de Corredores y Santa Rosa, en la frontera sur. Otras familias de localidades vecinas se ven beneficiadas como Alto Conte y El Progreso, pertenecientes al territorio indígena Alto Conte-Búrica. Con esas horas, las condiciones de vida de unas 200 familias se mejoran considerablemente. Se trata de un camino fundamental para acceder a los servicios básicos de educación, salud, alimentación, comercio y para sacar la producción agrícola de la zona. El trabajo consistió en el mejoramiento de la ruta 3.5 kilómetros, así como la rehabilitación del sistema de drenajes. El proyecto se desarrolló gracias al trabajo de la Oficina de Desarrollo Territorial del INDER en Paso Canoas e impulsado por el Consejo Territorial de Osa Golfito Corredores, con el apoyo de las asociaciones de vecinos de Las Vegas y del territorio indígena Conte-Búrica. La situación que vive nuestro país en este momento por la emergencia nacional del COVID-19 no detiene los trabajos que en el Instituto Desarrollo Rural INDER estamos realizando y continuamos realizando a nivel de todos los territorios rurales costarricenses. En especial si se tratan de aquellos en los que hay un mayor nivel de vulnerabilidad, como por ejemplo los territorios indígenas. Este camino es un claro ejemplo de eso, donde permitirá en este momento de urgencia nacional más facilidades y mayores posibilidades de acceso a medicamentos, a centros médicos, de las familias y de los pobladores y también de nuestros grupos de equipo de atención primaria médica del país, asegurando y garantizando protección, prevención y tratamiento en cualquier momento. Pero adicionalmente, y más importante para todos nosotros, no nos detenemos en la necesidad de reactivar la economía local. Este camino permitirá a las familias productoras, a los pequeños productores y a la población en general mayores facilidades de comercialización, para que los productores puedan sacar sus productos con más facilidad y poder ponerlos al mercado. Indudablemente será un paso muy importante para reactivar la economía de este territorio tan importante para nosotros en Costa Rica. Este camino permitirá a los pobladores mayores facilidades para trasladarse a los centros de salud para recibir medicamentos y atención orientada a la prevención y tratamiento de este tipo de circunstancias y facilitarán el acceso a centros de población importantes de la zona como Naranjo, Laurel y también Paso Cánovas.